Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo We're singing young love Yo me llamo Estas terrestres te dicen que yo solo se Que te siento Mi mente analiza y me dice que De una locura sentir tu cuerpo Besar tu boca Sentir tu piel y cuando me tocas Haciéndonos uno Los dos Sigo sintiendo Los extraterrestres Los extraterrestres Los extraterrestres Un grito, un grito, un grito Un grito Un grito Y hace años Ellos son Ahora yo me llamo We're singing Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Vamos! A veces, es lo que les demanece. A veces, el ruiz y el peces, de por aquí, no le duro. Se empece, piñe, y al ver, no me lo crece. Que la toque, que la besa, que la valle, que lo le pido y salga en la guerra. Que la chica, y se va a morir, que la gente lleva. Que la gente lleva, 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!